Que va a ser este chico que ganó el Festival Internacional de Burgos de Cantautores, un chaval elegante, que seguro que va a llegar lejos, ahora todavía no es muy conocido, pero le agradecemos que esté aquí con nosotros, Héctor Méndez, adelante, arriba del escenario conmigo. Un aplauso Héctor, te dejo ahí con las participantes de la carrera de la mujer. Buenos días, oigan a las mujeres, ¿no? Bueno, una de las cosas bonitas que tiene esto de la música es poder participar en momentos tan especiales como hoy, en el que estamos todos muy solidarios en un asunto que en mayor o menor medida nos toca un poquito a todos, ¿no? Entonces mi intención hoy es aportar unas cuantas canciones y espero que os guste, oigo la primera, tengo que decirte. Tengo que decirte que las sábanas se arrugan sin tu cuerpo, tengo que decirte que las patas de mi cama, ay, no soportan el peso de tu ausencia y el frío de esta soledad. Tengo que decirte que te quiero, que tu boca es el tintero, que me ayuda a respirar. Tengo que dar un calcary sueño con decirte cada noche, libre de todo reproche, quíreme un poquito más. Cuento cada noche que les cuento para vernos de nuevo Cada día que hace que ya no siento tus besos Saber que siempre te llevo en el corazón Pero hoy te tengo en la garganta Y tengo que decirte que te quiero Por tu boca es el que quiero Que me ayuda a respirar Y sueño con decirte cada noche Libre de todo reproche Quédeme un poquito más Que las cordas de esta guitarra Conectan el corazón A tus labios se me oye Que te regalo esta canción Voy a cantar en la tan alta Por si el viento en su misión Aunque no te acarice el alma Si perdiste tu emoción Tengo que decirte que te quiero Que tu boca es el tintero Que me ayuda a respirar Y sueño con decirte cada noche Libre de todo reproche Quédeme un poquito más Tengo que decirte que te quiero Que tu boca es el tintero Que me ayuda a respirar Y sueño con decirte cada noche Libre de todo reproche Quédeme un poquito más Muchísimas gracias